Música Hola chicos yo soy Artie y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué hay de nuevo viejo? Y si chicos como vieron en la miniatura tenemos nuevos eventos Estamos, quiero aclarar principalmente que estamos en la beta del juego No es del juego original porque si no muchos de ustedes me ponen A mi no me apareció todavía ese evento Perdón, pero tengo las bolas llenas Lo que aparece acá en la beta del juego es lo que IGG es una plataforma de prueba Digamos que es lo que después saca en el juego original donde estamos la mayoría Y una vez que lo saca acá en lo que es la beta del juego Es para probar algunas cosas y obviamente cuando lo saca en el juego original Sufre algunas variaciones Así que lo que van a ver acá no quiero que lo tomen al pie de la letra Porque muchas veces todo lo que vemos acá es simplemente un avance de lo que va a venir Y después obviamente le hacen algunas modificaciones Así que en este caso tenemos eventos Acabamos de venir de lo que fue el desafío limitado de la muñeca mecánica Hace prácticamente nada 12 horas nomás Y es muy 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 raro Pero IGG ha sacado otro evento Y ha sacado exactamente otro desafío limitado Como pueden ver acá es el desafío limitado de lo que aparentemente la bruja onírica Como bien ven acá Digo aparentemente y no lo afirmo porque como les digo Esta es la beta del juego y quizás en el juego original saca de otra cosa No lo sé Si en la pasada vez o el pasado desafío Acá anunciaban lo que era justamente Astrid o la muñeca mecánica Y después salió exactamente en el juego original la muñeca mecánica Así que supongo que esa casa de la bruja onírica En el juego original también va a salir la bruja onírica Así que creo que empezamos a descartar totalmente la posibilidad Lamentablemente de que salga Po Maldita sea Ya creo que después de esto No creo que lo saquen Ya es demasiado ¿No? Han sacado dos desafíos limitados prácticamente juntos Cosa que es bastante bastante raro Pero bueno como les decía yo en videos pasados Hay que llenar dos meses de eventos ¿No? Porque como ustedes saben la colaboración con Kung Fu Panda dura dos meses Ahora ¿Por qué no salió Po? ¿Por qué? ¿No hay por qué? La verdad que no lo sé Porque la colaboración claramente es con Kung Fu Panda Sin embargo Po brilla por su ausencia lamentablemente Así que en este caso vamos a poder obtener a lo que es la bruja onírica Y como pueden ver lo que tenemos que cumplir simplemente en el castillo 5 El capítulo 3 que es ventaja totalmente desbloqueado simplemente ¿No? Así que si vos participaste en lo que fue el desafío De lo que fue la muñeca mecánica o Astrid en el pasado Obviamente vas a poder participar de este sin tener que hacer absolutamente nada Ahora bien si vos sos nuevo en el juego lo único que tenés que hacer es tener el castillo nivel 5 o superior Y después tenés que tener desbloqueada esta zona que es la zona 3 ventaja Exactamente esta la tenés que tener desbloqueada No construida no hace falta que construyas nada Simplemente con desbloquearla ya estás participando de lo que es el evento Porque te va a estar apareciendo aquí la muñequita en este caso la bruja onírica ¿No? Así que en este caso vamos a tener dos días Falta para que aparezca el desafío limitado este acá en la beta Así que no sé si estará saliendo quizás hoy a la noche No sé a qué hora se reinicia el juego en cada país de ustedes Pero más o menos la hora que se reinicia el juego supongo que ahí va a aparecer el nuevo evento Tenemos dos días para prepararnos para ese evento Así que muy atentos a lo que es ahora que tenemos dentro del juego original Lo que es la ventaja acá en estatua que pide menos red para poder barrer etapas O completar etapas de héroe Bueno aprovechenla para poder sacar más héroes Si es que ustedes no tienen demasiado héroes Si son pequeñitos Bueno aprovechen para eso para poder sacar la mayor cantidad de héroes posible Les voy a estar mostrando acá en este caso ¿No? Los héroes que más utilizamos Yo utilizo estos héroes Con estos héroes pasamos el desafío limitado anterior Así que con estos héroes vamos a pasar el desafío limitado este que sigue ¿No? Y los héroes que necesitan son Indispensable Primadona Una zanadora Después lo que es Reina de la Nieve Después estamos utilizando Sparky o a Wesley Cualquiera de los dos Está bastante bien También estamos utilizando Escudero de Mar Después estamos utilizando a Mata Demonios Estamos utilizando también a lo que es Rastradora Y Un trajo de dinamita También puede que Podemos tener cambios ¿No? Podemos usar un trajo de dinamita O un rayo de escarlata en lugar de un mata demonios O un sombra También puede ser un lugar de un mata demonios ¿No? Después tenemos a esas variaciones ¿No? Que es lo mismo en el caso de los tanques Podemos usar a Wesley Sparky Podemos utilizar acá lo que es Fuergador de almas ¿No? Hay distintas cosas ¿No? Entonces después Dependiendo de la pantalla que nos toque Bueno Ustedes utilizarán el héroe Yo les iré diciendo los consejos Los tips y las técnicas Para que ustedes puedan decir Bueno Cambio a este por este Este por el otro Si no tengo un determinado héroe ¿No? Eres un verdadero héroe Así que como pueden ver acá en el canal Tenemos lo que son Cada desafío limitado Es una garantía El desafío limitado anterior Fue exactamente este Donde conseguimos en este caso 10 medallitas más Por eso es que me faltan 10 nomás Para llegar al segundo nivel Así que como pueden ver Siempre que jugamos desafío limitado Siempre lo ganamos Esta es la cuenta Más chiquitita Es la cuenta principal Tengo absolutamente a todos los héroes Que han salido Desde que salió El desafío limitado Y hemos ganado absolutamente a todos Simplemente jugando Sin caballera rosa Aunque la pudiera sacar La tengo acá ¿No? Pero la verdad que no No me interesa sacarla Porque como les digo A veces me preguntan ¿Por qué no utilizas caballera rosa? ¿O por qué no lo haces en automático? Me preguntan Siempre esas dos preguntitas salen siempre Buena pregunta Bueno Muy simple la respuesta Y es porque Muchos chicos están iniciando en el juego Y están dentro del canal Y ellos no tienen caballera rosa Entonces al no tenerlo Obviamente si yo muestro un video Con caballera rosa No lo van a poder pasar Entonces me parece Mucho más práctico Mostrarlo con héroes Que tenemos todos Y que vean que pueden pasarla comúnmente ¿No? Después ¿Por qué no juego en automático? Bueno porque Me gusta Me gusta tener interacción en el juego No me gusta Yo lo veo como si fuera No sé Poner un bot ¿No? Si nosotros ponemos un bot Dejamos la cuenta El bot la va a hacer crecer Y nosotros Podemos hacer otras cosas Entendremos del juego Y tranquilamente La cuenta va a seguir creciendo Pero a fin de cuentas Un juego se trata de jugarlo Y si yo no lo juego No tiene ningún sentido Para mí hacerlo Entonces ¿Por qué no lo hago en automático? Exactamente por eso Porque no tener interacción No poder interceder en la partida Ver qué héroes utilizar O qué puedes tirar O dónde tirarlo Sería como no jugarlo directamente Entonces Por eso es que me gusta A mí Y aparte para aprender Las mecánicas del juego Para aprender Cómo actúan los héroes ¿No? Bastante importante eso Así que por eso Es que me gusta a mí Jugarlo Y jugarlo en manual Nunca lo juego en automático Aunque se pueda Hay muchas pantallas Que ustedes si las ponen automático Las va a pasar la máquina sola Pero Nada garantía De que la vaya a pasar A veces la pasa A veces no Bueno Tendrán que repetirla varias veces En cambio en manual Yo me aseguro De que a la primera Segunda Yo sé que la paso Entonces Me parece mucho más Enriquecedor Para mí Para mi juego Y me divierte más jugar a mí Que ver jugar a una máquina Así que por eso Es que no lo juego en automático Y por eso es que No utilizo caballera rosa ¿No? Después Vamos a estar viendo Que también Como les decía Hay que llenar dos meses de evento Y por eso es que Enriquece ha sacado Un nuevo evento Que también vamos a tener Que esperar en el juego original Para ver cuándo va a salir Que se llama Festival de la diosa ¿No? Seguramente Va a estar saliendo ahora Apenas termine El evento que tenemos ahora Activo El festival que tenemos ahora Activo En lo que es el juego original Que todavía hay una serie de eventos Que quedan por cumplirse Hasta el 31 Así que supongo Que esto va a salir Después del 31 Así que supongo Que también Que el desafío En el juego original Quizás salga después del 31 Después del primero ¿No? Porque está anunciado Hasta esa fecha Lo que es el evento Que está en el juego original Actualmente En vilo ¿No? Así que como vemos acá Dice Saluden a la diosa Dice ¡Hola! Demos gracias a la diosa Y celebremos Su generosidad Con un festival espectacular Saludos a Temea Dice Así que como pueden ver Dice Duración Durante el evento Dice Disfruta de una cascada De flores de cerezo Un regalo de la primavera Que en nuestras tierras Reflejen la belleza De las nuevas flores Es decir que esto de acá Simplemente van a caer Florcitas en el mapa No va a pasar nada No te va a beneficiar En nada Simplemente va a cambiar Visualmente Apenitas un poco El mapa ¿No? Después tenemos acá Termina Voy a tomar un poco de agua Hace lo que quiera Bien Tenemos acá después A partir del 3 del 3 ¿No? Y después Hasta el 6 del 3 Como les digo Ven Acá las fechas Corresponden por lo menos Con lo que es El juego original ¿No? Porque como les digo El juego original El otro evento Dura hasta el primero Bueno van a dejar Parece que un día Y recién el 3 Va a arrancar esto Desde el 3 Hasta el 6 En este caso ¿No? Como pueden ver acá El evento dura Hasta el 10 ¿No? Este mini evento Dentro del evento Dura hasta el 6 Y va a ser El dice que Enviar ayudas de gremio A tus compañeros de gremio Durante el evento Para recibir 3 veces Más monedas de gremio Vamos a recibir Ahí podemos apurar A juntarnos gremiales ¿No? Ahí la verdad Que bastante importante Los gremiales Dentro del juego Sobre todo Una vez que Muchos lo descartan Los gremiales Como que no son importantes Pero son muy importantes Para comprar Una vez que ya cumplimos Con todos los requisitos Que nos pedía Papiro de migración Y todo lo que Vamos a comprar Nos sirve muchísimo Para comprar En el caso Que sean pequeñitos Comprar materiales ¿No? Materiales muy importantes Porque podemos subir Armaduras con eso ¿No? Armaduras que son Free to play Y después Muy importante Podemos comprar joyas A partir de que ya Tenemos subido todo eso Que ya tenemos Papiro de migración Y tenemos todo lo que necesitamos Podemos empezar a comprar joyas Que es algo que Es muy importante Porque son muy difíciles De conseguir Vaya Creía que eras más estúpido Así que ahí hay Muy buen punto O una buena razón O una buena excusa Para poder Hacer este evento Y poder recibir En este caso Tres veces más monedas De gremio Después a partir De lo que es el 6 Hasta el 10 Es decir Lo que resta del evento Ahí se completa Misiones de gremio Durante el evento Para obtener Dos veces más experiencia Dos veces más recursos Y dos veces más monedas De gremio Nuevamente Así que ahí también Les va a ayudar mucho Pero también Les va a ayudar esto La experiencia Porque obviamente Van a poder obtener Más experiencia Para llevar esa barrita De nivel de jugador A nivel 60 Mucho más rápido Observen que Dije que se está centrando Mucho en el crecimiento De los castillos Sobre todo los más pequeños Con ese tipo de eventos Y como pueden ver Acá tenemos Un evento misterioso Al final del evento De la diosa Que dice Que va a durar Desde el 7 Hasta el 9 Por la duración Que de dos días Supongo que va a ser El evento A toda velocidad ¿Qué es el evento A toda velocidad? Bueno es el evento Donde los aceleradores Todos los aceleradores Están ganando Un 20% más De lo que nos darían Comumente Así que Creo que tienen que Aprovechar esta oportunidad Para crecer Para hacer eventos Para hacer eventos de infierno Para hacer completar La mayor cantidad De eventos que puedan Porque les va a ayudar Muchísimo también En lo que es El evento original Que está ahora Dentro del juego Para poder acceder A los 2000 Hides De Chi Para poder acceder A la apariencia De Castillo De Guerrero Dragón Muy atentos a eso Porque van a poder Utilizar sus aceleradores De una mejor manera Así que yo les recomiendo Que esperen Hasta que salga Este evento Porque el evento Ustedes saben Que el evento De colaboración Con Kung Fu Panda Dura exactamente Dos meses Así que En este caso Tienen que esperar Simplemente hasta Lo que es El 7 del mes que viene Que son un poquito días Les recomiendo Que hagan cacerías Quizás vayan haciendo Algún evento solitario Que sea muy muy pequeño Y que no se gasten Aceredadores todavía Y que los utilicen Cuando salga Este evento Porque ahí van a poder Utilizarlos mucho mejor Y de una forma Mucho más eficaz Así que como ven Tenemos muchas cosas Dentro del canal No se pierdan nada Si vos no te querés Perder nada De lo que está viniendo Del canal Bueno simplemente Tenés que meterle un canal A su botón Que está apareciendo Por acá Y suscribirte Yo soy Arker Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.